Está bien, bueno. También hay otras malas y buenas noticias, ¿no? Una buena noticia, ya que nos están viendo en Chile, en el canal VIAX, es que a partir de hoy en la noche llega la vacuna Pfizer a Chile. Yo he criticado durísimamente al presidente Piñera, yo lo llamo Napoleocito, pero esta vez hizo bien las tareas, los deberes. Porque Chile, a mediados de año, cuando había que poner el dinero y asegurar la vacuna Pfizer, preordenó 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Contrató a un estudio de abogados en Nueva York, Skatem, para que negociaran el precio con Pfizer. Entiendo que Chile pagó entre 100 y 120 millones de dólares por esas 10 millones de dosis de Pfizer que van a alcanzar para 5 millones de personas. Es bastante gente, porque Chile me parece que tiene una población inferior a los 20 millones de habitantes. Por lo tanto, esas 5 millones de personas ya se empiezan a vacunar en los próximos días. Chile ha autorizado ya la vacuna Pfizer. Está llegando esta noche y uno se pregunta por qué lo que hizo Chile no pudieron hacerlo, por ejemplo, el Perú o Argentina. Donde, según dice The Economist, la vacuna no va a llegar, ni la de Pfizer, ni ninguna de las buenas, la de Moderna, la de Johnson & Johnson, no van a llegar en todo el próximo año con un poquito de mala suerte. Uno dice, pero ¿en qué estaban pensando esos gobiernos? El de Argentina, el de Perú y algunos otros de América Latina, a mediados de este año, cuando había que cerrar el contrato con Pfizer, preordenar la vacuna y pagar, poner el dinero en la mesa. Lo hizo Chile, que puso 120 millones de dólares. Lo hizo México. México preordenó 34 millones de dosis de Pfizer, que son para 17 millones de personas. Son pocas personas en el universo de la población mexicana, ¿no es cierto? Pero quiero decir, al menos México va a recibir Pfizer ya, ahora, y va a vacunar a 17 millones de personas. Lo que a México le costó más o menos 500 millones de dólares. A mí no se pregunta, ¿el Perú no tiene 500 mil millones de dólares para comprar vacunas Pfizer? El Perú tiene 73 mil millones de dólares en reservas internacionales netas. 73 mil millones de dólares. Con mil millones de dólares, el Perú hubiera comprado suficientes dosis para vacunar a 30 millones de personas. Es número redondo. Estados Unidos, con 2 mil millones de dólares, compró vacuna Pfizer para 50 millones de personas. O sea, que con la mitad, con mil millones de dólares, el Perú podía vacunar más o menos 25, 30 millones de personas. O sea, dos terceras partes de la población. No se hizo. ¿En qué estaban pensando? Recién ahora se ponen a negociar con Pfizer. Los de Argentina, los de Perú y algunos otros. Pero hasta Panamá estuvo atenta a la jugada. El gobierno de Cortizo compró 4 millones. Ustedes dirán son poco, pero es poco, pero alcanza para 2 millones de personas. Panamá no es un país tan poblado, ¿no? Y va a recibir la Pfizer ahora. No a fines del 21. Ahora. Por lo menos 2 millones de personas vacunas a todos los trabajadores de la salud. Bueno, estas son las buenas, estas son las malas, ¿no es cierto? Buenas si estás en Chile, porque ya empiezan a vacunar ahora, en diciembre, con Pfizer. Mala si estás en Perú, en Argentina, porque The Economist dice, confirmando lo que había dicho Bill Gates, que algunos países pobres tercermundistas, dirigidos por gobiernos particularmente incompetentes, no van a recibir vacuna eficaz todo el próximo año. Y no exagero, Estados Unidos quiere más Pfizer. Ahora puso dinero en la mesa y los de Pfizer le dijeron, no podemos fabricar más dosis hasta finales de junio. O sea, Pfizer le dijo a Estados Unidos, pónganse en la cola hasta finales de junio. ¿Qué le dirá entonces Pfizer a Argentina o Perú que en mayo o junio, cuando había que poner el dinero a comprar la vacuna? No lo hicieron, no lo hicieron. Bueno, terrible negligencia, terrible impericia que va a costar centenares, si no millares de vidas. Al mismo tiempo que Chile la salva, o Panamá o México vacunando con Pfizer, Perú y Argentina miran al cielo.